Bienvenida, o bienvenido, a un nuevo vídeo de 78 puertas. Hoy tenemos una consulta más para responder en vídeo. Una persona se ha puesto en contacto con nosotros para que le contestemos a una pregunta que tiene. Ya sabéis que la ventaja que tienen las lecturas de Tarot vía Youtube es que las podéis ver tantas veces como queráis, en el momento que queráis y en la compañía de quien queráis. Porque nunca damos datos de nuestros consultantes, siempre mantenemos la privacidad al máximo. Así que incluso podrías preguntar por tu marido y ver el vídeo en el que te contestamos teniendo a tu marido al lado. Porque no se iba a enterar que eres tú. Bueno, en esta ocasión tenemos una consulta de un hombre que ahora mismo está en ERTE por el tema del Covid. Está en una suspensión temporal de empleo para los que no sois de España. Y quiere saber si va a continuar en esta suspensión, en este estado de ERTE o si le van a llamar de la empresa para ponerse a trabajar. Para esta consulta voy a utilizar este mazo que ya os he enseñado alguna vez. Es el Tarot de Jax Bevil de Ediciones Civil y Exit. Y a ver qué le contestan el Tarot a este hombre. Quiero saber si este consultante va a seguir en ERTE o le van a reincorporar ya a la empresa. Quiero saber si este consultante va a seguir en ERTE o le van a poner a trabajar en la empresa. Si va a seguir en ERTE o no. La carta de corte tiene el 7 de espadas. De momento la situación estaría bloqueada, está parada, pero hay una oportunidad de que se desbloquee. Veremos, a ver qué dicen las cartas. No es un ni un sin ni un no. Es una descripción de tal y como están las cosas. A ver. A ver qué dicen las cartas. Voy a ponerlo un poco más centrado para que lo veáis bien. Bueno, ha salido el Mago, el 2 de Oros, el Carro, el As de Bastos y el 6 de Oros. Pues parece un sí bastante rotundo a que va a salir del ERTE. Aquí vemos a nuestro consultante trabajando. Y aquí esta cinta que une las dos monedas del 2 de Oros, que es una buena representación de lo que es un contrato. Un contrato que se pone en marcha. Es decir, una relación laboral que se retoma. La relación es laboral puesto que nos lo marca aquí el emperador. Digo, perdón, el Mago. Esta relación laboral se pone en marcha y avanza. De hecho, aquí tenemos el empuje del As de Bastos, de esa actividad que se inicia, que se pone en marcha, después del parón que ha venido marcado por el ERTE. Bien, es cierto que el ambiente laboral no va a ser el mismo que había antes. Las cosas han pasado factura. Ahora todo este parón económico ha pasado factura y el ambiente por parte tanto de los compañeros como de que podrían estar trabajando como de los jefes no va a ser el mismo que había antes. Va a ser algo más cortante, algo más frío. Igual esta fialdad, este corte que nos marcaba aquí el 7 de espadas. Desde luego que volver, vuelves a tu trabajo. Es un sí rotundo y va a continuar. Hay una proyección hacia futuro. Pero ten en cuenta cuando vuelvas al trabajo, cuando te llamen, cuando te avisen, que te sacan del ERTE y que te reincorporan a tu puesto de trabajo, ten en cuenta que el tema de relaciones dentro de la empresa con los jefes y con los otros empleados no va a ser igual que el que había antes. Va a ser bastante más tenso. Pero desde luego que volver, sí que vuelves. Y esto es todo. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y si tú también quieres una lectura de tarot vía YouTube, aquí debajo en la descripción te voy a dejar la dirección para que te pongas en contacto con nosotros y hablemos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.